¡Ay, ay, ay! Perkins, señor Conde, ¿cómo está usted? Bien, Perkins. Me extraña verlo con el smoking blanco, señor Conde. No, no es el blanco, es el negro, Perkins. Perdóneme. No quiero contrariarlo, pero es blanco. Es negro, Perkins. Es blanco. Dime, Perkins, ¿has hecho pintar el frente de la casa? Sí, señor Conde. Ayer, por la mañana, con pistolas automáticas, la pintaron en dos horas quince minutos treinta segundos. Muy bien, Perkins. Han sido muy eficientes, pero has olvidado cerrar el balcón. Y en él estaba mi smoking negro, oriándose. Oh, entonces ha sido un descuido de mi parte, señor Conde. Le pido mil disculpas y ya mismo le presento mi renuncia. No, 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 no hace falta, Perkins. No, si no sabe qué haré, llamaré nuevamente a estos pintores y con su pistola automática haré en que me sopleten el cuerpo entero y quemarme con esa pintura abrasiva hasta las últimas consecuencias. Perkins, Perkins. Por favor, no es necesario tamaño sacrificio. Gracias. Eso sí, has de llamar al sastre de la corte. A ser, subiría. Que me haga un nuevo smoking, por favor. Me repetiré con dos pantalones. ¿Dos pantalones? No está de más llevar uno de más. ¿Por qué, Perkins? Y a veces uno puede tener un accidente. Bien, Perkins. Es un buen pantalonero, me alegro. Es gran pantalonero. Y aparte creo que es... Pero bueno, eso a usted no le importa. Perkins, no conocía esa seguridad. Bueno, hacerle el cartel. Bien, Perkins. A menos que sea generoso. Perkins. La condesa no ha bajado de su habitación. Por lo menos no la he visto. La voy a llamar. Puede ir a ojo. Permiso, señor. Sí, Perkins. Oh. Buenas noches, Perkins. Buenas noches, señora condesa. Querida. Eh, perdón. El protocolo, señor. Está bien, Perkins. Perdonen ustedes. ¿Nos sentamos? Eh, perdón, me gustaría primero saludar a la condesa. Creo que corresponde, señor. Bien. Tímido. ¿Hoy no se encuentra bien? No, no, estoy perfecto, Perkins. Creo que la señora condesa no se va a sentir halagada con ese beso tan pequeño. ¿Le parece? Pienso que sí. Bien. Señora condesa, de parte del señor conde. Gracias, Perkins. Retribúnaselo al señor conde. Perkins. De parte la señora condesa. Gracias, Perkins. Y nos sentamos. Sí. Señora condesa, permiso. A poner el cuarto. Venga. Señora condesa. ¿Virgo, señora condesa? No, Perkins. Dígale. Que anoche la pasé maravillosamente bien. Bien, señora condesa. Dice la señora condesa que usted estuvo anoche maravillosamente bien. Perdón, Perkins. Pero anoche yo no he estado en la alcoba de la señora condesa. Señora condesa, dice el señor conde, que anoche no estuvo en su habitación. Por eso mismo, porque no vino a visitarme anoche. Dice que por eso mismo, porque no la vino a visitar anoche. Ya ha pasado bien. Así que la ha pasado bien porque yo no he ido a visitarla. Quiere decir, Perkins, que otro hombre la ha ido a visitar. Averigua inmediatamente quién ha sido. Bien, señor conde. ¿Qué momento? ¿Quiere saber el señor conde, si no ha sido él, el motivo entonces de su alegría y de que lo haya pasado maravillosamente bien? Es que hace muchas notas que hay otro hombre. Y me pasa, me pasó las notas. Maravillosamente. Bien, el señor conde, dice la señora condesa que hace muchas noches que lo pasa maravillosamente bien, pero no con usted, con otro hombre. Perkins, averigua inmediatamente quién es ese otro hombre. Qué momento. El señor conde quiere saber cómo es y quién es ese hombre. No estoy segura, porque siempre me visita en silencio y con la luz apagada. Señor conde, la señora condesa lo ignora porque dice que la visita con la luz apagada y en silencio. Pero Perkins, tiene que haber algún detalle que lo identifique. La altura, por ejemplo. El tamaño. Dice el señor conde que debe haber algún detalle que lo identifique. Mire, Perkins. ¿Puede ser sospecho o el pelo corto? ¿Pelo corto? Sí, tiene bigotitos. Es usted, Perkins. Señor conde, esa persona soy yo. Pero Perkins, ¿pero qué dice Perkins? Es lo que ha dicho la señora condesa. Pero quiere decir entonces que estoy sobrando en este lugar. Pregúntale esto. Bien, señor conde. Dice el señor conde si está sobrando en Castillo. Está sobrando. Y por favor, Perkins, le quiero hacer algo. Voy a tomar usted su lugar que él para lo único que sirve es para poner la mesa. Muy bien. Se lo diré, señora condesa. Malas noticias, señor conde. Dice la señora condesa que para lo que usted sirve es para poner la mesa. Ponerla y servirla, supongo. Y que yo ocupe su lugar. A buen entendedor sobran palabras. ¡Qué momento! ¿Perkins quieres ponerte mi saco? No. No uso yaca blanca. Siempre de negro en la mesa. Bien. Por favor. Bien. ¿Puedo servir? Por favor. Está bien, señor conde. Perdón, es que no estoy muy acostumbrado, por eso. Por favor, levátenme su palmito. Sí, cómo no. Sí, señor conde. No está sirviéndome. Perdón, perdón, estaba distraído. Por favor. ¿Poca papa, Perkins? Porque engorda. Bien. ¿Camón? Es el serrano. Y es de... Es de teoría, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Viendo de él, me tiró un poco acá en la clave. Perdón, perdón. No volverá sucediendo. No. 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 Perkins. Está dormido. Perkins. ¿Qué pasa? Perkins. Perkins. Dame un beso, conde. Perkins, por favor. Perkins. He estado soñando, perdón. Perkins, por Dios. Disculpa, señora Condesa, señor Conde. Disculpa. ¿A la mesa, por favor? Sí, sí, gracias. Permiso, señor Condesa. Caramba, Perkins. Disculpe. Muy elegante, señora Condesa. Gracias, Perkins. Señor Condesa. Hay que dormir más, Perkins. ¿Sirvo, señora Condesa? Un momento. Dígale al señor Condesa que anoche la pasé maravillosamente bien. Ay, ay, ay.